¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry y bienvenidos a un nuevo video. No sé si han notado que últimamente les he subido varios videos de outfits, como usar prendas, como armar tres looks con una misma playera blanca, como usar un traje de diferentes formas, y me di cuenta que no les he contado cómo funciona el proceso atrás. Y esa es una de las cosas que he notado que le cuesta más trabajo a mis amigos o a personas que he visto, y es decir, ¿qué se van a poner todos los días? Como que tienes esta duda de, ¿debería prepararlo un día antes? ¿Debería prepararlo en algún momento? No sé cómo combinar esto, o me compré esta prenda y no sé cómo usarla con el resto de mi closet, porque lo compré así como porque me gustó. Hay muchas, muchas cosas que pueden suceder, pero creo que mi sistema de cómo armo un look, cómo armo un outfit, un atuendo, es bastante eficiente. Y se los quiero compartir para que ustedes también vean que no es tan difícil como podemos pensar, que realmente lo podemos hacer en minutos y crear algo padre. Les hice una lista de pasos muy, muy fáciles para seguir así como uno tras otro, y creo que todo el mundo va a poder lograrlo sin problema. Lo primero que yo hago es pensar en cuál es la prenda que más quiero usar. Usualmente es algo en la parte de arriba o los zapatos. Entonces me pongo a buscar o me pongo a ver o a pensar qué cosa tengo ganas de ponerme al día siguiente, porque yo soy el tipo de persona que lo arma desde un día antes, y ya es así de mmm, me quiero poner estas botas o estos tenis o mmm, me quiero poner esta chamarra o este suéter. Y una vez que decido cuál va a ser esa prenda, ese es mi punto de partida y de ahí empiezo a construir todo alrededor para crear un look. Después de elegir la parte de arriba o los zapatos, lo que sigue que hago es elegir un pantalón que se vaya a ver bien con la pieza anterior. Como que se trata de ir armándolo como si fuera un Lego o algo así, entonces vas viendo que combina con la cosa anterior, y siempre después de elegir mi pieza clave elijo los pantalones. Y les voy a poner un ejemplo, si la pieza clave que quiero utilizar es una chamarra de mezclilla, basándome en el tono de la mezclilla voy a decidir qué pantalones voy a usar. Si es una clara voy a utilizar unos pantalones oscuros, si es una oscura tal vez voy a usar unos pantalones claros, porque nunca me ha gustado como este tema de doble mezclilla del mismo tono. A esto me refiero cuando les digo que elegir una pieza puede dictaminar la siguiente. Y les voy a estar repitiendo esto durante todo el video yo creo. Pero primer paso es elegir la pieza clave, después elijo los pantalones. Y realmente creo que esta guía es unisex, entonces pueden ser no pantalones, puede ser un afalto, pueden ser unos shorts, puede ser un vestido, lo que ustedes quieran, pero ajá creo que funciona para todas las personas que puedan estar viendo este video. El siguiente paso es elegir una parte de arriba que vaya bien. Y con una parte de arriba me refiero a, yo quería abajo de una chamarra, o sea una camiseta, una playera, una camisa. Eso tiene que combinar muy bien con los pantalones. Y si combina bien con los pantalones, los pantalones combinan bien con la chamarra, es como garantía que van a combinar una con la otra. Pero igual pueden ir viendo qué piezas de arriba quieren utilizar y ver si se ven bien, ya armando como el ensamble de tres piezas de la parte de hasta arriba, con la playera o camiseta o camisa, con los pantalones o con los zapatos. Por ejemplo, cuando yo armo un look basándome en los zapatos como la pieza principal, me gusta que combinen la playera y los zapatos. Creo que eso es muy importante y entonces el pantalón queda como en medio, así como un sándwich, ¿saben? Como si fuera el pan, la playera, el otro pan, los zapatos y el mono o lo que sea que vaya en medio, son los pantalones. Entonces así van como viendo qué cosa se ve bien con la otra y pueden irlo armando mucho más fácil. El cuarto paso es un poquito el gemelo del primer paso y aquí es elegir la otra parte que no es la principal. O sea, si su pieza principal era la chamarra, ahora elijan los zapatos. Si su pieza principal eran los zapatos, ahora elijan la chamarra. Ambas cosas tienen que estar en sinergia y ya al final, como que ya tienen un look casi listo, sea cual sea la secuencia que hayan elegido seguir, nada más es ver qué va a funcionar bien. Si ya tienen zapatos, pantalón, playera, vean qué chamarra queda bien. Si ya tienen chamarra, playera, pantalón, vean qué zapatos quedan bien. Es muy, muy, muy sencillo. Y una vez que tengan ese cuarto paso, vamos a la parte un poquito más, como no básica, un poquito más divertida, que son los accesorios. Yo siempre trato de ponerle un accesorio a mis looks para que se sienta un poquito más padre, más producido. Y lo primero que suelo hacer aquí es elegir si voy a usar un sombrero o una bandana o una bufanda o algo de ese estilo, ¿saben? Como uno de estos accesorios un poco más grandes. No joyería, no eso, eso viene después. Spoiler alert. Decidan si un sombrero va bien con lo que traen o una diadema o una bandana o una gargantilla, algo así. Vean cómo va funcionando todo. Si creen que es necesario, pónganlo. Y si no, si creen que su look ya está bastante bien, no lo incluyan. Y esto nos lleva al último paso, que son anillos y otro tipo de accesorios como chiquitos, como pulseras o aretes. Cuando ya está todo el look armado y dicen como, me hace falta un poquito de bling, entonces deciden qué anillos ponerse. Yo trato de combinar mis anillos con lo que traigo puesto, con los colores. Por ejemplo, si tengo algo azul, me pongo un anillo azul. Hay muchos colores, ustedes decidan cuál funciona mejor, pero sí. Después de elegir si van a utilizar un accesorio grande, sea un sombrero, una bandana, un paléjate, lo que quieran, elijan si van a utilizar accesorios pequeños. Yo les recomiendo que sí, que siempre utilicen algo, algún tipo como de anillo o pulsera, o algo que les dé un toque extra especial. Y como un paso adicional, no siempre necesario, pero yo digo que siempre es necesario, así que háganlo. Si llegan a este punto del video, por favor hagan esto, es usar una fragancia. Hagan algo, pónganse algo que huela rico, que los haga sentir como ustedes, que les dé como un poquito más de confianza en sí mismos. Porque acuérdense que la confianza en ti mismo es todo. Si te ves mejor, te sientes mejor y entonces eres más exitoso. Así que el paso final es ponerse una fragancia, su fragancia favorita, la que ustedes crean que sea apropiada para la vacación, pero para que huelan rico y todo como que amarre bien. O sea, que se vean bien porque tienen un outfit bien pensado y además huelan bien. Como un dato extra, les voy a decir que a veces nos vamos todo el día y hay que hacer un look de transición de día a noche. Entonces lo que les recomiendo aquí y les aconsejo es que la pieza que sea la de transición sea su pieza principal. Sea la chamarra, saco, lo que sea parte de arriba o los zapatos. A veces son los dos. Si yo en el día me puse una chamarra de mezclilla clara, una playera estampada, unos jeans negros y tenis, tal vez mi look de transición en la noche pueda cambiarse por unas botas y un saco. Yo les recomiendo que lleven eso en su mochila o en su coche o en lo que sea que puedan llevar con ustedes. Si es que no tienen tiempo de regresar a casa y si es que es súper, súper, súper importante que hagan un look de transición de día a noche. Pero si quieren ver más de eso, hace como un año y medio, tal vez, hice un look de outfits de día a noche cambiando solo un par de cositas. Eso va a estar en la quinta descripción para que lo chequen si se quieren dar ideas e inspirarse con looks que son específicamente de transición. Pero ajá, ese es el consejo que les digo, que lo lleven en la mochila y que sean tal vez las dos piezas como icónicas del outfit que suelen ser la parte de arriba y los zapatos. Pues muy bien amigos, con eso vamos a terminar el video de hoy. Espero que esta guía les sirva mucho para que les sea más fácil y no tengan que pensar tanto en qué me voy a poner o no tengo ni idea o no sé. Y puedan hacerlo más sencillo y como más rápido. Todo esto es cuestión de práctica. Conforme más lo vayan haciendo, mejores se van a ir volviendo y más rápido va a salir todo. Se los prometo. Yo ya lo puedo hacer así como en menos de un minuto. Y estoy seguro que ustedes también van a poder porque si yo puedo, ustedes pueden. Claro que sí. Si les gustó el video, denle manita arriba, significa el mundo para mí. Y recuerden suscribirse al canal para que nunca se pierda ningún video, nada, nada, nada de nada. Activen notificaciones porque YouTube no siempre les enseña lo que hago, así que actívenlas por favor. Porque me quieren y los quiero. Síganme en redes sociales, los links están en la cajita de descripción. Yo estoy en todos lados, Twitter, Instagram, Facebook y mi arroba está apareciendo en la pantalla. Cuéntenme en un comentario qué opinan, si ustedes hacen algo parecido, si ustedes son de los que eligen su outfit en la mañana o en la noche. Eso además es una característica de personalidad importante, así que cuéntenmelo todo. Y yo los veré la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye. Bye.